Este martes 21 de julio se realizó la Feria Vocacional en la nueva sede de la Regional del Ministerio de Educación Pública en Barrio Las Américas. Unos 1.700 estudiantes de todas las instituciones de la región fueron invitados a esta feria para poder encontrar o confirmar su vocación profesional. Bueno, la actividad de hoy, estamos realizando la primera feria vocacional a nivel regional. La idea es que vengan toda la mayor cantidad de universidades del país y que los chicos puedan venir y accesar la información de cada universidad, qué carreras dan, cuáles son las materias que llevan, entonces que eso facilite a la hora de ellos decidir. Regularmente a veces los estudiantes llegan a la universidad sin saber si hayan pasado por un proceso vocacional de elección. Regularmente lo que queremos hoy es que los chicos pudieran tener la mayor oportunidad de tener todas las universidades para que ellos puedan conocer cuáles son las carreras que hay, cuáles son todas las áreas que hay en las universidades. Estuvieron representantes de todas las universidades del país brindando los detalles informativos de cada una de las carreras que ofrecen y los diferentes tipos de financiamiento disponibles para ellos. Desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde estuvieron allí recibiendo estudiantes de diferentes lugares. Algunos ya sabían lo que querían estudiar e iban directo al grano, otros querían escuchar opciones y poder decidirse. Es que yo siempre he estado decidida por estudiar Derecho, entonces yo de una vez sé a lo que vengo, que es Derecho. Desde que estaba chiquitita, no por influencia, sino por gustos, porque yo siento que es una carrera muy importante para el país y es lo que yo quiero, es el sueño mío y hay que cumplir los sueños. Bueno, estoy decidida desde hace mucho, pero quiero cerciorarme, quiero estudiar comunicación, quiero enfocarme en lo que es un poco el periodismo social, me gusta mucho el deportivo, pero me quiero enfocar un poco en lo que es social y quiero ver, porque bueno, para nadie es un secreto que el periodismo ahorita está muy agarrado al pelo, como dicen, pero me gustaría ver más opciones y asegurarme muchas cosas, ¿verdad? Porque obviamente como joven quiero prepararme bastante, pero también quiero asegurar un futuro. Ya tengo, digamos, como unas posibles opciones, pero sí, ya estoy más que todo bien decidido hacia el área de ingeniería, sí. ¿Qué tipo de ingeniería quieres estudiar? Industrial, sí es la que me interesa más, aparte, digamos, de todas las ingenierías es la que más me llama la atención. Estoy como buscando opciones porque me gustan ingenierías, ingeniería agrícola o algo por el estilo, pero aún no estoy completamente decidido. Me va a ayudar a pensar qué es escoger bien mi carrera, pero todavía no sé qué escoger, tengo muchas opciones. La idea es traer la información a los estudiantes de todo el cantón de Pérez Celedón, Platanillo y Uvita, para mayor comodidad y agilidad de aquellos que están acabando sus estudios de secundaria y están listos para empezar sus estudios superiores. ¡Gracias!